Tras la victoria del republicano Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de la Unión Americana, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, desde China, reconoció la preocupación del pueblo mexicano y en especial de la comunidad michoacana radicada en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, señaló que aún y cuando el republicano basó su campaña en la descalificación del pueblo mexicano, hoy es tiempo de ocuparnos. Lo que tenemos que hacer en lugar de preocuparnos es ocuparnos, tenemos que ser más solidarios con nuestros paisanos que se fueron a trabajar a Estados Unidos no como violadores o como rateros o como delincuentes, se fueron como personas que saben trabajar y que han ayudado a construir la economía de Estados Unidos y que cuando no tuvieron la oportunidad en nuestro país fue que decidieron dejar muchas cosas aquí y acudir a una nación que le ha abierto la puerta a mucha gente de muchos países. Creo que lo preocupante es que haya construido su campaña en base a la descalificación, la división y la discordia. Pero esto nos debe de enseñar a los mexicanos a unirnos hoy más que nunca para poder salir adelante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.